Roblox ya abrió nuevamente solicitudes para aquellos creadores que quieran ser parte del programa VideoStar. Esta semana, Roblox fue bloqueado en Turquía, esto después de acusaciones y otras preocupaciones provenientes de la plataforma. Próximos paquetes, hace poco fue subido a una cuenta de administrador de Roblox, donde normalmente sube elementos a la plataforma, principalmente paquetes de avatar, subió un modelo para Bob Esponja. Roblox ha otorgado el artículo Space Cowboy a aquellos usuarios que participaron en los desafíos en vivo del evento Inspire 2024. Roblox Noticias en Español. Con Juan YouTube, desde la experiencia del evento de James. Muy buenas tardes, hoy les saludo desde la experiencia del evento de James. Es un gusto que nos esté acompañando. Roblox ya abrió nuevamente solicitudes para aquellos creadores que quieran ser parte del programa VideoStar, echa un vistazo a los requisitos actualizados. Roblox estará aceptando solicitudes hasta el 15 de septiembre. Esta semana, Roblox fue bloqueado en Turquía, esto después de acusaciones y otras preocupaciones provenientes de la plataforma, y debido a esto de que Roblox fue cerrado, muchos niños que jugaban Roblox comenzaron a jugar afuera a modo de protesta según la información que nos ha llegado, sin embargo, Roblox ya se ha pronunciado al respecto y se está trabajando con las autoridades para volver a estar en línea nuevamente. Próximos paquetes. Hace poco fue subido a una cuenta de administrador de Roblox, donde normalmente sube elementos a la plataforma, principalmente paquetes de avatar, subió un modelo para Bob Esponja, probablemente este vinculado a los últimos elementos que tuvimos sobre la serie, también hubo filtraciones para un artículo de Patrick, sin embargo, no se pudo encontrar el modelo, solo la textura. Roblox ha otorgado el artículo Space Cowboy a aquellos usuarios que participaron en los desafíos en vivo del evento Inspire 2024, asegúrate de revisar tu bandeja de mensajes y tu inventario en caso de que lo hayas recibido. Roblox ha lanzado 8 nuevos materiales básicos en la beta definiente de Roblox Studio, y Roblox ha presentado los anuncios de búsqueda, esto te permite promocionar tu experiencia a usuarios que buscan activamente utilizando palabras clave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Join our families The three of us united at last This is the greatest team ever The Disney Plus Hulu Max Bundle Plans starting at $16.99 a month The three of us united at $16.99 a month The three of us united at $16.99 a month The three of us united at $16.99 a month The three of us united at $16.99 a month The three of us united at $17.99 a month You can use these new materials based on your pieces and layers and personalize them by creating various materials. materiales. Roblox ha presentado los anuncios de búsqueda, esto te permite promocionar tu experiencia a usuarios que buscan activamente utilizando palabras clave, varios usuarios comenzarán a ver estos anuncios en la búsqueda y se implementarán para la mayoría en las próximas semanas. Y al regresar, le hablamos un poco sobre los precios mínimos, la información de completa al regresar aquí en Roblox Next en Español. En San Patrick's mis tréboles de verde todo pintarán y con un gran splash me puedo escapar. Sabes que ahí viene la popó, pero también sabes que no hay nada que temer. Bumper Swadlers con su barrera antiderrames ayuda a prevenirlos hasta un 100%. No le temas a los derrames con Bumper Swadlers. El 80% más del crecimiento durante la vida de tu cachorro ocurre durante el primer año. Es por eso que la comida Heal Science Diet Poppy tiene los nutrientes que ellos necesitan. Y ahora en PetSmart obtienes 4.000 puntos tweets al comprar 50 dólares o más en Heal Science Diet. Es una de las muchas cosas en PetSmart para el primer año de tu cachorro. Anything for you. Bitsmart. Anything for Bits. Are you certain that's just the wind? Mm-hmm. Are you for imprint certain? Certainty matters. When you order promo products for your next event, you'll need to be absolutely certain they arrive on time. That's why you choose 4imprint. Experts who'll get it done right, delivered on time, guaranteed. Count on certainty at 4imprint.com. 4imprint, for certain. En un mundo ideal, podríamos avisarte antes de que te lastimes en un accidente. Cuando suceda, llama al 1-800-636-3636. Si te chocaron y te lastimaste como conductor o pasajero, llama al 1-800-636-3636. Un abogado de los defensores puede ayudarte a que te paguen tus gastos médicos y conseguirte la máxima compensación. Llama o manda un texto al 1-800-636-3636. Y problema resuelto. Entre líneas, todos los viernes a las 10, 9 centro, por Roblox News en español. Somos imparables, con los protagonistas que te cautivan, héroes que te conmueven, y celebridades que te apasionan. Somos los personajes que amas, y tus estrellas favoritas, porque todos somos juntos imparables. Roblox comenzará a introducir precios mínimos dinámicos en personajes o cuerpos y cabezas del mercado a partir de este 22 de agosto. Las llegamos al final de este noticiero. Muchas gracias por su sintonía, muy buenas noches.